Este día más, hermanos, que nos ha dado la fortaleza, nos ha dado la muerte, ¿verdad? Cuántos, hermanos, son testimonios vivos, los cuales han sido rescatados de esa enfermedad. Pero, gloria a Cristo, de que, hermanos, nosotros hemos tenido aquí un solo propósito. Solo para darle la gloria, ¿verdad? Para fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo. Amén, bendito de Jesús. Yo no sé si hay algún amigo, pues, yo le mentiré. Déjennos saber ahí, ¿verdad? Hermanos, viene la palabra para cada uno de nosotros. Amén, amén. Veniendo a los amigos, bendito de Jesús. Así, hermanos, se te va a oír a lo que es la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive, alábele, hermanito. Capítulo 2. Capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, Apocalipsis, capítulo 2, del 1 en adelante. Amén. Al 7. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Bendito Dios. Amén. Lo leemos entonces, si todos lo tienen. Amén. 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 Salud al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La letra dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas. En su diestra, el que anda en medio de los siete candeleos de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu árbol de trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, recuérdate, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tengo contra, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito 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 a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que el Señor, que nos ha venido hablando a las iglesias, usted sabe, de que, hermanos, el Señor, no queriendo que nadie perezca, Él, este, quiere que todos, eh, pasemos al arrepentimiento. Sí, amén. Bendito a Dios. Amén. Y, por eso, este, hermanos, vamos a titular este tema, bendito a Dios, como Dios habla a tiempo a las iglesias, para que no perezcamos. Bendito a Dios. Gloria a Dios. Así, hermanos, ¿verdad?, este, sabemos de que Él, eh, viene hablando cada vez, ¿verdad?, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, amén. A cada uno de nosotros. Sí. Y a todas las iglesias, hermanos. Pero, eh, muchas veces, ¿verdad?, este, eh, eh, la misma desobediencia, el mismo, hermanos, orgullo, ¿verdad?, hace apartarse al ser humano del camino del Señor. Sí, bendito a Dios, bendito a Dios, o tal vez, este, por fijarnos, hermanos, en la verdad, en los, eh, en los malos ejemplos de los demás, bendito sea Dios, así, este, eh, verdad, este, ¿cómo seríamos nosotros ejemplos para, hermanos, este, al mundo? Sí, sí. Sí, sí, amén. Recuerde que estamos en este mundo, pero no somos del mundo, somos de arriba, bendito. ¡Gloria a Dios! Y, hermanos, muchos, ¿verdad?, es que yo no sé si ustedes han escuchado de que, hermanos, han dicho, no, pues, yo para ser de esa manera mejor no soy nada, bendito sea Dios, pero, ¿qué es lo que pasa?, depende, ¿verdad?, del comportamiento de nosotros, depende, hermanos, que si nosotros, ¿verdad?, aquí adentro somos una cosa, y otra allá afuera, ¿verdad?, ¿cómo podríamos ser ejemplos nosotros del mundo?, bendito sea Dios, entonces, es necesario, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, seamos un testimonio vivo, sea adentro, afuera, o donde quiera, hermanos, nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, ese testimonio, a cada uno, gloria a Dios. Y el Señor, ¿verdad?, este, nos aconseja, hermanos, ¿verdad?, por medio del, hermanos del apóstol Juan, en la misión, ¿verdad?, de que le dice de que escribiera al ángel de la iglesia en Éfeso, bendito sea Dios, el que tiene las siete estrellas, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, bendito sea Dios, hermanos, el Señor, ¿verdad?, ha venido, hermanos, este, hablando, ¿verdad?, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de, hermanos, de cada pastor, de cada ministro que el Señor ha levantado, bendito sea Dios, de cada evangelista, hermanos, el Señor, ha venido hablando siempre, pero el rebelde y desobediente, hermanos, el ser humano, de que no quiere, ¿verdad?, este, doblegarse, ante la presencia del Señor, no quiere, hermanos, este, bendito sea Dios, 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 bend son eternos hermanos a cumplir sus estatutos porque si no de otra manera usted y yo no vamos a ver la gloria de Dios yo no sé si usted ha tenido experiencias hermanos con el Señor pero déjeme decirle que eso es maravilloso tener una experiencia con Dios es lo más precioso que puede ver hermanos cuando él se regula hermanos en sueño, en profecía el Señor hermanos les advierte cuando va a venir algo contra su vida, el Señor verdad, es el pueblo él es hermoso hermanos nos hace saber hermanos cuando el enemigo se va a levantar en contra del hermano, de la hermana él hermanos, allí está él ha prometido estar todos los días con nosotros por eso es necesario hermano que cada día busquemos su rostro no importa si hay pandemia o no hay hermanos es decirle que hermano como hacía el hermano que estaba dirigiendo hermanos pueden dar dos o tres o cuatro máscaras pero si al Señor le plaza y llevárselo hoy mismo se lo lleva y para él no hay nada imposible gloria a Dios y si hermanos y si él nos permite vivir 15 años más como que el profeta hermanos tiene 15 años más de vida y luego el pijo de la planeta así hermanos también puede hacer con nosotros gloria a Dios pero es necesario verdad sin oración sin ayuno no hay gloria si no hay hermanos sometimiento no vamos a ver la gloria de Dios por eso el Señor le está dando a la iglesia hermanos de que esté apercibida que no esté dormida ya de que hermanos busque su rostro que deje ya hermanos el pecado que deje ya la idolatría porque déjenme decirle que la idolatría no son solo esos muñecos que tienen ahí los hermanos católicos no hermanos la idolatría puede ser su cargo puede ser el dinero puede ser hermanos cuanta cosa verdad los hijos no hermanos tenemos que hermanos amar primeramente a Dios y luego las demás cosas porque si no hermanos vamos a estar en problemas aleluya al Cristo Jesús y dice verdad el Señor dice yo conozco tus obras dice y tu algo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los a los malos oiga y has probado dice los que se dicen ser apóstoles y no lo son y has hallado y los has hallado mentirosos gloria a Cristo hermanos es tremendo cuando hermanos en la iglesia hay mentira hay pecado déjenme decirle que no va a prevalecer aleluya porque hermanos este es necesario verdad dejar todas esas cosas para que el pueblo de Dios hermanos esté levantado para que el pueblo de Dios vea la gloria de Dios santísimo aleluya para que el pueblo sea Dios es necesario verdad de que hermanos no haya pecado no haya mentira hermanos y que tengamos paciencia ¿por qué? porque el Señor lo sabe todo aquí verdad yo no conozco su vida el único que conoce la vida hermanos de cada uno es el Señor Jesucristo gloria a Dios él hermanos dice de que desierne los pensamientos y lo más profundo de nuestros corazones bendito sea Dios él conoce hermanos las obras él conoce si usted ora si le ayuna o no lo hace él lo conoce todo aleluya bendito Dios gloria a Dios y esa paciencia verdad de que hermanos muchos ahí como decía el predicador que son de mecha corta bendito Dios hermanos no podemos ser así porque la paciencia hermanos es uno de los frutos del Espíritu y si nos ponemos en práctica la paciencia hermanos como verdad vamos a ver el poder de Dios manifestar en nuestras vidas yo admiro hermanos verdad este muchos predicadores bendito Dios y yo la río yo los sigo por en las redes sociales bendito Dios porque hermanos me gozo con esa palabra me gozo hermanos cuando hablo de mi vida me gozo hermanos verdad este y me alegro de que el Señor ha levantado canales verdad que están dispuestos hermanos a llevar este evangelio este en las calles en todos lados bendito Dios porque porque hermanos ese amor del Señor está aquí y como es posible de que en otros no esté el amor de Dios no hermanos tienen que estar verdad este hermanos como como dice verdad este la palabra debe de estar en unánime en un solo sentir verdad este hermanos aquellos verdad apóstoles hermanos en aquellos tiempos esos hombres de Dios estaban hermanos en sometimiento todo el tiempo ellos compartían en ellos no había sección de personas sus bienes hermanos los compartían a ambos no había envidia ahí hermanos bendito Dios no había hermanos este allí discriminación no había hermanos este verdad este que cada quien tenía que jalar para diferentes lados no porque hermanos eso se puede dar en ti estamos viviendo hermanos estamos viviendo tiempos peligrosos en cuales hermanos las palabras se están cumpliendo que dicen que este hermanos este en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría bendito Dios y que hermanos van a volverse dice los hijos contra padres padres contra hijos bendito Dios hermanos y este esposo contra esposas hermanos es tremendo todo eso pero déjeme decirle de que si nosotros hermanos este seguimos el consejo de Dios nosotros vamos a seguir triunfadores en esta batalla bendito Dios porque el señor hermanos nos ha levantado bendito Dios adeludo dice yo conozco tu acto de trabajo el señor sabe hermanos aquellos predicadores verdad que hermanos este se han despojado incluso hasta de su de sus trabajos verdad de 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 lo material por hacer la obra del señor por trabajar en la obra del señor y eso es bueno porque hermanos es maravilloso mirar verdad de que hermano este hermano siempre verdad obtiene para suplir sus necesidades y usted no ve que no trabaja pero este hermano vive por fe este hermano Dios hermano le provee de donde usted no lo sabe solo Dios lo sabe bendito sea Dios pero es maravilloso hermanos cuando el señor este verdad de repente le pone allí hermanos un hermanita verdad un hermanito de que hermanos lo bendice con algo y usted dice pero y como acaso sabía este hermano no hermanos no fue el hermano fue el ángel de Jehová y que sabía hermanos que usted tenía necesidad de aquellos y el verdad este hermanos lo bendeciría de esa manera bendito sea Dios pero hermanos el señor conoce conoce las sombras de cada uno el sabe si andamos a medias o no hermanos el sabe si andamos hermanos con ese fuego sendido porque el ha dicho de que por tanto si no eres por cuanto no eres frío ni caliente dice yo te vomitaré de mi boca bendito sea Dios hermanos no podemos andar en tibieza gloria a Cristo es necesario hermanos de que le busquemos verdad como dice la palabra a ti noche pero muchas veces hermanos tenemos más prioridad a las cosas materiales que verdad lo espiritual hermanos bendito sea Dios roe en Cristo me llamaba mucho la atención hermanos el leer este verdad este va a disculparme que soy un poco olvidadizo hermanos pero estaba leyendo verdad por respecto a Pedro y a Cornelio hermanos este estos hombres oraban hermanos en el día de noche hermanos este aproximadamente la palabra escudriñándola también en la vida plena hermanos donde hermanos que bonito verdad cuando alguien busca la presencia de Dios hermanos y el Señor se manifiesta verdad con poder y gloria bendito Dios siempre gloria a Dios y el Señor verdad hermanos hablaba verdad a este siervo hermanos cuando tenía un mensaje hermanos para su pueblo bendito Dios así hermanos de esa manera nos está hablando verdad aquí en este en este hermanos poderoso mensaje hermanos en cual estas iglesias hermanos estaban hermanos verdad ellos se congregaban ellos ayunaban hermanos ellos estaban hermanos según la presencia del Señor pero había algo contra ellos bendito sea Dios hermanos y dice y y has sufrido dice y has tenido paciencia en mi nombre y no has desmayado pero dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor aleluya y este detalle verdad hermanos por nada del mundo hermanos nosotros debemos dejar nuestro primer amor porque hermanos este es maravilloso el primer amor hermanos yo no sé si usted sentía igual hermanos o ha sentido lo mismo o ya no viene sintiendo nada hermanos pero el primer amor hermanos es cuando el Señor este pone ese anhelo de orar de leer su palabra de congregarnos hermanos de buscar su rostro aun en las madrugadas bendito Dios el Señor hermanos muchas veces nos habla hijo levántate a orar y uno está vuelta y vuelta ahí hermanos muchas veces bendito sea Dios este puede más el sueño hermanos que levantarse a orar aunque sean unos 10-15 minutos aleluya bendito Dios pero hermanos es necesario que nosotros estemos hermanos en esa búsqueda porque Él conoce si buscamos o no buscamos acordémonos que Dios no nos podemos engañar en ningún momento nos podemos esconder dice este arriba en los cielos hermanos ahí está Él nos podemos esconder hermanos debajo de la tierra ahí está Él en cualquier rincón del mundo hermanos donde nosotros queramos escondernos nos podemos bendito Dios nadie se esconde del Señor aleluya hermanos el pecado va a salir a luz cuantas veces hermanos de repente verdad hemos sabido de algo de que hermanos estaba oculto pero el Señor hermanos cumple su bendita palabra porque Él no es hijo de hombre para mentirse verdad ni es hombre para repetirse hermanos bendito sea Dios es necesario hermanos de que verdad dejemos ya hermanos a un lado lo que nos agobia lo que nos hace sentir miedo hermanos aquí estuviéramos todos hermanos pero lastimosamente de que muchos hermanos han empezado a sentir miedo han empezado hermanos a hablar como dudó este el apóstol Pedro bendito Dios pero hermanos no viene al caso verdad de actuar de esa manera acuérdese de que si el Señor hermanos verdad nos ha escogido dice que nos ha escogido como reyes y sacerdotes hermanos es necesario es necesario porque nosotros verdad que siempre agradando a nuestro Dios y no agradando hermanos a los demás porque todo lo que hagamos nosotros tenemos que hacer lo dice el Señor para para su gloria para él y no para el hombre verdad aquí no hermanos no incluye de que verdad por más que usted ame a su prójimo por más que te ame a su esposa a su esposo hermanos no lo que tenemos que hacer nosotros es hacerlo para nuestro Dios verdad porque hermanos es cierto que sentimos amor para los demás hermanos incluyendo verdad las vidas proyugales pero hermanos el amor de Dios es único bendito Dios es amor eterno hermanos el que Él ha puesto nuestras vidas aleluya nos dice el Señor de que dice que Él está demandando hermanos de que reconozcamos que si nos hemos apartado del primer amor bendito sea Dios como muchos lo hicieron ya hermanos es necesario de que verdad golpámonos a ese amor verdad incondicional el amor hermanos haga pie verdad si usted es mentor de la palabra hermanos va a verdad usted sabe lo que significa lo que es amor hermanos el amor todo lo puede el amor todo lo soporta verdad no es envidioso no es actacioso bendito Dios hermanos pero muchas veces latimosamente se da eso en la iglesia hermanos que Dios nos ayude verdad porque hermanos no pueden estar sucediendo esas cosas verdad muchas veces hermanos si nosotros queremos ver verdad que la iglesia hermanos sea prosperada espiritualmente y en todo verdad lo que el Señor ya sabe que tenemos la necesidad hermanos tiene que verdad haber hermanos pureza tiene que haber hermanos una limpieza total en la congregación aquí está hablando hermanos hermanos generalmente verdad todas las iglesias porque hermanos muchos verdad se dicen ser apóstoles y no lo son se dicen ser profetas se dicen ser hermanos este aleluya cristianos y no lo son bendito o sea Dios dando mal testimonio hermanos en los trabajos dando verdad este mal testimonio hermanos allá afuera en las verdad cuando se va de choque aleluya y no hermanos muchos hoy en día hermanos este sin exagerar podemos poner a dos verdad a un cristiano a la par y a un mundano a la par pero hermanos si usted verdad este tiene ese hermano de servimiento usted va a distinguir quien en realidad porque los dos se parecen aleluya bendito sea Dios pero el señor conoce hermanos el sabe verdad que nosotros hermanos como andamos delante de el dice porque dice que hermanos este el hermanos en aquel día no pasará por inocente culpable porque hay de aquel que sabe ser lo bueno y no lo hace bendito sea Dios es necesario hermanos de que este empecemos a hacer hermanos a buscar la presencia del señor empecemos hermanos a despojarnos verdad este de todo lo malo hermanos aquellas verdad este mundanalidades hermanos que aún verdad no han sido hermanos salidas del pueblo de Dios aleluya bendito sea Dios es necesario verdad porque hermanos este muchos hermanos este eh todavía están poniendo en práctica las cosas del mundo hermanos hemos visto grandes ejemplos hermanos y no solamente verdad en el oidor sino aquellos hombres hermanos que usted pensaba que eran de Dios pero no lo son porque hermanos las escrituras se han cumplido estamos en los últimos tiempos finales y hermanos con todo esto que estamos pasando estamos viendo hermanos de que la palabra del señor se va cumpliendo poco a poco y no quedará pero hermanos ni una tibre sin cumplirse dice el señor aleluya el ratito Jesús gloria a Dios pero tienes dice esto dice que aborrece las obras de los de los nicolaitas las cuales yo también aborreste bendito sea Dios cuáles son los nicolaitas hermanos representan verdad hermanos aquellos verdad de que dicen hermanos que hacen lo bueno verdad este muchos hermanos andando despiado del camino pero ellos con una obra dicen de que ya tienen la salvación ganada no hermanos no es por obra para que nadie se lo oí ustedes pueden hacer mil favores o millones de favores a alguien hermanos puede regalarle todo y quedarse hermanos sin nada pero si no tiene el amor de Cristo en su corazón no es nada hermanos son obras muertas de la palabra porque hermanos el Señor no lo podemos engañar bendito sea el Señor es necesario verdad hermanos si aborrecemos esas cosas en verdad como el Señor las aborrece usted ya no va a celebrar hermanos las paganidades de este mundo usted ya hermanos ya no va a dar mal testimonio de afuera usted hermanos verdad este ya va a ser hermanos diferente porque las palabras del Señor nos enseñas nos enseña verdad que es aquí las cosas viejas pasadas y en Cristo Jesús todas son hechas nuevas entonces hermanos donde está aquel nuevo hombre que era nueva mujer verdad si todavía se les abren hermanos verdad palabras incoherentes hermanos todavía nos airamos hermanos todavía hermanos hay celebridades las que el mundo hermanos practican benditos a Dios pero no hermanos este es necesario de que en verdad este digamos basta ya hasta aquí llego verdad Señor si te he fallado verdad es necesario hermanos verdad de que nos volvamos a ese primer amor de que ya hermanos lo que verdad los errores que hemos cometido antes hermanos ya no lo sigamos cometiendo porque hermanos el Señor este está hilado con el pueblo bendito sea lo cuanto más con el mundo de que hermanos escucha la palabra ya verdad este al evangelista que hermanos lleva esa esa buenas nuevas de salvación hermanos y ni aún así verdad todavía no quiere dejar la pacha en guagua todavía no quiere dejar el cigarro pero bien que anda ahí con su cartoncito verdad diciendo necesito para comida pero puras mentiras del diablo bendito sea Dios todavía necesita para los vicios hermanos así que déjenme decirte que para eso hermanos usted tampoco tendrá que hacer una bondad de esa porque eso no ha recibido delante del Señor no hermanos no hay que tolerar la rebeldía de los demás si usted va a bendecir a alguien hermanos dígale venga hermanito hermanitas yo le voy a bendecir pero sabe que yo para los vicios no le voy a dar verdad le voy a dar un buen plato de comida para que se alimente de que hermanos este de que verdad se aparte un momento de que hermanos pero no hermanos lastimosamente verdad hermanos el mundo le da la espalda al Señor y muchos cristianos hermanos hoy en día que se han apartado del Señor también hermanos pero dice la palabra que hay gente que sabe hacerlo bueno y no lo hace el que dice de que el hombre que ha conocido la palabra hermanos y da la espalda al Señor la palabra nos enseña que es como el perro que ha muerto su mismo vómito aleluya pero hermanos el enemigo este ha secado el entendimiento bendito sea Dios tantito hermanos hay descuido en la vida espiritual hermanos van a pasar cosas en un segundo o en un minuto si es posible en su casa hermanos en la calle donde sea van a pasar cosas tremendas porque hermanos si hay descuido hermanos en lo espiritual no va a pregadecer nadie dice la palabra bendito sea Dios porque hermanos la mentira no prevalece bendito Dios no prevalece hermanos el orgullo no prevalece hermanos este la soberbia la rebeldía hermanos y cuanto no se no se ha dado a conocer hermanos todo eso soy en ti bendito Dios bendito Dios porque porque hay descuido no hay sometimiento en nuestras vidas hermanos no hay hermanos este esa búsqueda con el señor muchas veces hermanos este cuando hermanos este usted el señor el señor por medio de su espíritu santo verdad cuando se derrama hermanos a su vida usted va a sentir hermanos aquellos correntazos verdad que pasa que pasa en su cuerpo hermanos usted va a sentir el fuego de Dios usted va a sentir un perfume hermanos que nunca va a olvidar en esta tierra repito a Dios porque hermanos ahí está el poder de Dios ahí está hermanos verdad ese sometimiento porque hermanos este está muy claro más claro no puede estar más claro con el agua verdad es que la palabra hermanos verdad nos exhorta redanguye edifica por tanto hermanos es necesario de que estemos viviendo bajo esos tres componentes porque si no hermanos hay de nosotros hay de aquellos hermanos que no quieren obedecer la palabra del señor porque déjenme decirle que el señor hermanos habla fuera de tiempo su pueblo habla hermanos a los amigos hermanos habla verdad este hermanos a todo porque el verdad este por cuanto hermanos nos enseña este la palabra verdad de que en San Juan 36 de que este de que el ha venido a morir por cada uno de nosotros verdad y el nos va amado hermanos con amor eterno el verdad no quiere que nadie perezca que todos procedan al arrepentimiento dice pero lastimosamente hermanos este el la rebeldilla verdad el hombre hermanos que no quiere despojarse de los deleites de este mundo hermanos verdad que tremendo hermanos pero el señor verdad nos aconseja aleluya dice el que dice tiene oídos oídos lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciera le daré a comer del árbol de la vida el cual dice está en medio del paraíso de dios hermanos cuántos anhelan hermanos cuántos anhelan hermanos a que el día del Cristo de Dios estar allí hermanos verdad en ese paraíso muriendo del árbol de la vida hermanos verdad conectándonos en la presencia del señor el cual verdad hermanos este todo lo día pero allí hermanos no va a haber llanto no va a haber sufrimiento hermanos verdad esa es la meta de nosotros la meta de nosotros hermanos no es verdad este tener verdad cosas bonitas como verdad mucho dinero buenos carros buenas casas no hermanos es cierto de que si salimos un día de nuestros países hermanos venimos verdad con el propósito este carnalmente pero no ese es el caso el señor nos trajo a este país verdad para que hermanos fuéramos levantados verdad para que hermanos le sirviéramos en su obra o si no que fería de nosotros hermanos este si nos hubiéramos quedado allá si el señor nos hubiera permitido estar aquí bendito sea Dios pero hermanos el señor ha bendecido mucho hermanos el cual este ahora hoy en día se han apartado hermanos de los caminos del señor porque hermanos han tenido mucho dinero han obtenido hermanos se han hecho contratistas verdad hermanos es cierto es el país de las oportunidades pero muchas veces hermanos van a venir oposiciones a su vida de que se le va a presentar un trabajo de que usted hermanos le llegan a 12 14 horas o en las horas que usted quiera bendito sea Dios recuerdo una vez hermanos que trabajando en eso de la mudanza llegué a trabajar 18 horas que está con los pies reventados ahí bendito Dios pero hermanos no viene eso al caso hermanos si nosotros hermanos en realidad queremos hacer lo bueno hermanos queremos ser de algrado para Dios debemos de buscar primeramente el reino de Dios su justicia y las demás cosas van a venir por allí de duro bendito sea Dios y el propósito es ese hermanos el cual estamos aquí estamos hermanos esperando ese gran día final ese día hermanos el cual ya no va a ver hermano el sufrimiento que quizás muchos hemos tenido que pasar porque no es fácil hermanos ser probados como uno dice la palabra vamos a ser probados hermanos verdad para que hermanos pero recuerden que si nosotros hermanos salimos vencedores con la ayuda de Dios el Señor hermanos nos va a levantar bendito sea Dios porque no hay nada hermanos que se opongan y aún las puertas del infierno que se opongan contra la iglesia no prevalecerán dice la palabra bendito sea Dios y aunque el diablo y aunque el diablo hermanos que Dios lo reprende en esta hora se levante como río el Espíritu de Dios levantará bendito sea Dios así hermanos gloria a Cristo hasta aquí verdad el Señor nos ha hablado hermanos verdad yo creo que ha hablado a cada uno primeramente a mi vida hermanos no siendo merecedor verdad porque hermanos todos somos siervos inútiles delante del Señor estamos desnudos delante de Él bendito Señor pero con ayuda de Él verdad es que lo vamos a lograr aleluya así que Dios me bendiga a cada uno hermanos gloria a Dios que da mi hermano pastor gracias